El día de hoy el mundo de los videojuegos está de luto, el día de hoy queremos conmemorar a las personas que no pudieron conseguir las 20 victorias en el desafío de Clash Royale Queda muy poco tiempo para conseguir esas 20 victorias y si tú eres como yo que pues juega con las patas pues ya es imposible Realmente si no lo lograste ya en todos estos 4 días anteriores menos en un par de horas Pero eso no me impide seguir intentándolo, yo aquí tengo un mazo que por ahí simplemente lo que hice fue buscar mazo perfecto para el desafío de 20 victorias Y me salió este de un man hablando en alemán y yo como que te lo voy a copiar No me acuerdo muy bien la estrategia pero hay que ir más que nada un poquito tranqui y tratar de utilizar nuestras cartas de la mejor manera Aquí creo que todo eso queda muerto, perfecto, así vamos saliendo igual que él con el principito desde atrás Uigan hace tiempo que no he grabado video de Clash Royale, ya no sé jugar y hablar a la vez Aquí ese minero estuvo de más porque ya el veneno de por sí me elimina al principito Pude haberme activado la guardiana pero no quería gastar tampoco mucho elixir Aquí realmente la clave es el barril de bárbaro, no era necesario No me acuerdo muy bien que era lo que decía pero prácticamente es una vía fácil para poder destruir al principito Vamos a estar metiendo lo que es nuestro recolector Me había olvidado que tenía minero, trataremos de frenar a esos rompemuros En esta ocasión si vamos a activar lo que es la guardiana Realmente este es un mazo pesado entonces estoy un poco dudosa Voy a tratar de traerme todo para acá para que ese caballero haga su trabajo Voy a meterme en cambio de este otro lado, creo que no fue buena idea Meter el recolector ahí, voy a meter el leñador para ir frenando todo eso Me voy por el otro lado con el principito Voy a ver si ya puedo ir metiendo lo que es el golem porque es prácticamente la estrella también de este mazo Y no estoy haciendo absolutamente nada con él, ni siquiera lo he usado Creo que lo puedo meter ahorita mismo y frenar todo esto con el barril Que creo que sería suficiente, voy a meter lo que es la guardiana y me voy a traer las cosas al centro Perfecto, voy a ver si puedo meter también lo que es leñador Y por ahora no porque este primer push haya salido bien significa que tenemos la partida ganada Realmente no estamos podiendo controlar muy bien nuestro elixir No hicimos absolutamente nada de daño prácticamente Vamos a meter acá una defensa rápida con un dragón eléctrico Voy a estar metiendo aquí un barril de bárbaro y acá me voy a traer las arqueras con el tornado Tengo que frenar, muy mal frenado ese minero por allá Aunque lo voy a dejar golpear, no creo que tenga un hechizo tan fuerte para bajarme la torre a un solo golpe Las arqueras no hacen mucho daño, puedo meter el golem Acá voy a tratar de meter un dragón eléctrico Y lo más rápido posible cuando tenga el elixir, la guardiana Antes de que desaparezca, él nos dejó ganar Realmente no sé por qué nos dejaron ganar, pero bueno, vamos ¿Eh? Nos está... ¿Qué le pasa a la gente? O sea, quiero conseguir las 20 victorias Sí, está bien, por favor, déjenme ganar y todo Pero ¿por qué están jugando así medio raro? A ver, no porque dos personas me hayan dejado ganar Significa que tengo las 20 victorias aseguradas Concentrémonos Vamos con el mismo mazo nuevamente de golem Ok, nos dice buena suerte, voy a desactivar esto porque me desespera demasiado Voy a salir con un caballero desde atrás Y vamos a ver, ir trateando poco a poco para ver qué es lo que él tiene Tiene principito, entonces vamos a meter lo que es un dragón eléctrico Vamos, recordemos, el dragón es para ir reseteando al principito y no nos active esa como la ulti que él tiene Por acá no sé por qué mete un minero Voy a estar metiendo un tornado, más que nada para traerme las cosas Y hacer más daño, perfecto Aquí no es necesario meter ninguna otra tropa Creo que hasta me puedo dar el lujo de meter un recolector Voy a estar esperando Recordemos, tiene minero Cuidado con el recolector Casi activamos torre central Vamos a estar saliendo suave Voy a meter un principito desde atrás Igual el recolector nos puede dar una que otra gotita de elixir Y como aún nos queda un minuto entero antes del x2 Voy a... No sé por qué metí eso ahí, me desesperé Ok, aquí me quería hacer un mega combo Pero yo tengo barril, entonces pude sacarme de esos esqueletos rápidamente Por acá estoy... no sé por qué estoy demasiado nerviosa Aquí nos activa veneno, pero tengo que activar la guardiana antes de que desaparezca el principito Creo que el veneno igual... no, sí Sí termina con nuestro principito Acá no tengo el dragón eléctrico para poder resetearlo Al chiquito este, pero igual ya desapareció Así mismo del otro lado voy a insistir con el recolector Voy a poner... a ver, aquí me está viniendo prácticamente todo su ataque Por ese lado no me molesta mucho porque tengo ahí al dragón eléctrico Por acá pude frenar muy bien al minero con el caballero Y voy a estar aguantándome un poco Y voy a meterle el push desde atrás Con el golem por acá voy a meter un barril Y un caballero Esperemos que sea suficiente Tenemos que pararlo relativamente rápido Por acá voy a estar metiendo el dragón eléctrico Aunque realmente no fue necesario Tanta gastadera de elixir por allá Me había olvidado que tengo tornada Una segunda vez que me mande el minero a torre Luego me voy a activar la torre central Por ahora no voy a estar... mal jugado, mal jugado Ok, la verdad es que me estoy desesperando No estoy sabiendo muy bien cómo... cómo llegarle Estoy un poco como frenada aquí en todo lo que él me está haciendo Voy a traerme a ese principito más que nada Para ir reseteándolo y que no me haga tanto daño Es que él también tiene bastante porquería que no me deja avanzar Creo que eso también fue un buen push Voy a activar a la guardiana Voy a ir metiendo también el barril Para que vaya haciendo daño Y aquí la clave también es el dragón eléctrico Para que me vaya reseteando todo Voy a traerme todo al centro El minero me hubiera encantado traerme lo que será el punto Pero metí mal el tornado ¡Eh! Todo desapareció Y pues voy a dejar que las cosas queden ahí No puedo estar metiendo ahorita lo que es un golem en puente Porque tiene el tesla Voy a meter esto por acá Voy a meter un tornado aquí más que nada Para arrastrar las cosas hasta atrás Y voy a meter la guardiana Tengo el barril ¿Dónde está el barril? ¿Dónde está el barril? El barril, el barril aquí El barril perfecto Y voy a frenar esto de esta manera Nosotros le hemos hecho más daño Así que... ¡Ah! 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 Estoy tratando de concentrarme lo mejor posible Por eso quizá no estoy narrando muy bien las partidas Pero es que por favor entiéndame que yo Primero no es mi mazo Segundo, vi un video en velocidad por dos Para poder entender cómo utilizar este mazo Y tercero, literal pasó hace cinco minutos Ok, ya me vine arriba Tenemos tres victorias Recordemos que las dos primeras fue porque me dejaron ganar Por acá vamos a ver cómo podemos frenar este como destornillador No sé cómo se llama Pero aquí creo que no va a ser mucha molesta teniendo al leñador Ya que él es relativamente rápido Por acá podemos frenar Vamos a que avancen las cosas Vamos a ver si podemos meter también lo que es un recolector de elixir Ya que él no está haciendo nada intenso por el momento Tiene... Ok, tiene veneno Vamos a ir metiendo por la otra línea el principito Ok, aquí sabemos que el mejor rival contra el principito Es el dragón eléctrico Así que nos viene perfectamente Vamos a dejar que esos esbirros lleguen Porque realmente no hacen mucho daño Ya estamos a punto de llegar Debí haberme ido por la otra línea No sé por qué me viene por eso Ay, aquí puedo meter lo que es el barril Perfecto, así no nos hace tanto daño Pero el otro lado nos está comiendo Vamos a ver si nos podemos activar la torre central Perfecto Vamos a ir metiendo el principito desde atrás No creo que nos meta veneno Ya que nuestro principito va a ir avanzando Activamos la guardiana Un poco tarde, la verdad demasiado tarde Ya que esos esbirros se la terminaron comiendo Ok, esta partida no la vamos a ganar Ya estoy viendo que no voy a poder lograr No estoy pudiendo hacer absolutamente nada No estoy pudiendo jugar como me encantaría jugar Creo que esta va a ser la primera derrota No fue una partida tan divertida Porque él estuvo jugando como a la defensiva Pero a la vez agresivo Y no sabía muy bien cómo iba a atacar Realmente me hizo boba Me hizo boba y fue como que ¿Qué tengo que hacer? Pero hasta aquí No voy a estar jugando otra partida Porque sé cómo va a terminar todo esto Tenemos este otro mazo Que estuvieron recomendando también Esa misma persona La verdad es que no me convence del todo Yo no soy tan buena jugando mazos pesados Pero pues quién sabe A la final ya a ustedes les puede estar funcionando Esta es otra opción que tienen para jugar Las pocas horas que quedan del desafío De 20 victorias Y bueno, sí Eso sería prácticamente todo por el día de hoy No se olviden que tengo otras redes sociales No pueden estar siguiéndome Y nos vemos en una próxima Chao, chao Chao, chao 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 Chao